faranduleros hablen de enamorándonos fue un asco el programa a ver primero quieren que haya una crítica de guerreros no puedo criticarlo así mucho porque no lo vi mucho porque no lo aguante no lo aguante resulta que uno de nuestros amigos que hemos conseguido a través de las redes redes el buen cosue me escribe me dice ya viste guerreros y yo ahí se me olvidó yo andaba en otra cosa hay no les he contado lo que me pasó ayer se los cuento ahorita ahorita se los cuentos está fuerte pero yo creo que hay que contar las cosas aquí les contamos nuestra vida todos los días como de que no total de que entonces me escribe josué y me dice ya viste guerrero si le digo no lo he visto me dijo ahí ni lo veas ahorra de la crítica y yo tan mal está y entonces me pongo a verlo no lo aguante no estaba yo en mi momento de aguantar cosas tan feas no lo aguante o se me parece un contenido saben qué pasa que a veces me pone muy mal ver un contenido como de como ochentero noventero ver que la televisión no avanza de la crítica que había en las redes que parecía un programa con foros viejos de los 80 es que cuando ves que la televisión mexicana no avanza o sea cuando tú ves que todo el mundo está haciendo cosas fregonas que todo el mundo está haciendo cosas para ciertos nichos que no quieren hacer productos que supuestamente le van a gustar a todo el todo el mundo y muy genéricos y ves que en méxico nos estamos atrasando y atrasando y atrasando y que las franquicias nos llegan survivor apenas va a llegar y lleva siglos en eeuu y apenas nos va a llegar es cuando dices tú esto no puede ser o sea no tenemos una televisión de tercer mundo no tenemos una televisión de primero mundo tenemos una televisión mediocre y ayer lo confirmé no lo aguanté porque guerreros es una porquería porque es un programa mal llevado los participantes se ven más falsos que los implantes que traen puestos las participantes que deberá se ve que eligen así de vamos a hacer así a la vamos a elegir a como siempre el mismo perfil los mismos recursos los mismos clichés es basura basura no hay otra forma que yo puedo calificar esto de veras guerreros no me gusta básico como lolita cortés ya no lo vean pero le ganó a la voz dicen pues cualquiera le gana la voz está horrible también